¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy Gira y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un video bastante diferente y es que hoy vamos a estar grabando unos outfits junto a una personita la cual me va a elegir una ropa que yo ya había elegido antes, pero bueno, es todo un reto, ¿ok? En este video la idea es que con unos outfits que ya están previamente creados, ella me va a crear otro outfit entonces vamos a ver qué tal queda este video, pero el resultado final lo van a ver en el video de ella y por aquí les voy a dejar el nombre de su canal para que vayan a ver cómo quedé yo y por supuesto al finalizar este video van a ver el resultado de lo que yo elegí para ella, así que sin más vamos a comenzar Bueno amiga, este pasaría a ser mi look de vestir con estos taconcitos así súper yo, súper bajitos este vestidito así sencillito, sería algo así como más de vestir y sería lo que yo usaría para vestir para vestir en, no sé, en un cóctel, en una pauta, en un restaurante, algo así sería esto Bueno, y mi look deportivo sería más como esto, como un monito, una licra, algo así cómodo unos zapatos deportivos, estos son los que yo uso casi que siempre hasta para salir pues, pero deportivos son súper cómodos, son suavecitos y estaría usando esto con un sostén deportivo y este top, no sé, esta cosa que es súper cómodo también, así que sí, sería básicamente ese mi look deportivo y este viene siendo mi look como casual, tipo diario, algo que usaría siempre y sería que sí, un short, esto lo puedo cambiar que sí, por un jean o un pantalón más de vestir, qué sé yo, pero sí sería que sí este short combinado con la chaqueta de jean que es grande y creo que es lo que más me gusta, que es grande con esto que es una camisa cuello tortuga es suavecita y esta iría obviamente por dentro, es larga pero iría por dentro del short con, ajá, acompañado con esta chaqueta y con estos botines que están al revés, pero este sí, serían con estos botines son grises y me parece que combinan ¿no? combinan bonito así que sí, sería este básicamente un look que usaría casual bien este es el primer cambio y es semideportivo este es el segundo cambio y es más casual este es el tercer cambio y es como más formal este es el tercer cambio y es como más formal y así es como los usaría yo chico Ese fue el resultado del outfit creado por mi para Joina Así que espero les haya gustado Y ya recuerden que si quieren ver mi resultado Vayan al canal de Joina El cual se los voy a dejar en la cajita de información Y también se los deje al inicio del video Así que bueno, suscríbanse a mi canal Denle like Y la intro que hice el día de hoy Que fue colocada en este video Fue creada por Alejandra Otra personita que está haciendo contenido en Youtube Así que también vayan a dejarle amor Y suscríbanse a su canal El cual también voy a dejar allá abajo en la cajita de información Un besito, nos vemos en un próximo video